¿Aún sigues despierto ya? ¡Ángel! ¿Qué te pasa? ¿Ya vas a empezar oye? Son casi las 5 de la mañana. En verdad es el colmo contigo. ¿Hasta cuándo vas a dejar ese maldito alcohol? ¿Qué no te das cuenta que estás terminando con nuestra relación? De lo que me doy cuenta que eres un enfermo y en nada de lo que hago te parece. Todo te molesta. Pero si haces un acoso, hoy mismo me voy a largar de esta casa porque ya no te soporto oye. Jesús está tocando tu corazón. Jesús está a tu lado hablándote a ti. Jesús está limpiando el llanto de tus ojos para decirte lo mucho que te amo. Jesús está tocando tu corazón. El Espíritu está en tu alma para que des tu perdón. Jesús está tocando tu corazón. Jesús está presente aquí. Solo ten fe y esperanza porque Él está aquí. Música Música Está tocando tu corazón, déjalo entrar en ti Y te renovará, te sanará y renovará Empieza a abrir tus brazos y amarlo de verdad Jesús está presente aquí Está levantando su mano para bendecirnos Ya está aquí hablándote a ti El Espíritu está en tu alma para que des tu perdón Jesús está presente aquí Solo ten fe y esperanza Porque Él está aquí El Espíritu está en tu alma para bendecirnos